Finalizaron las obras en barrio Parque Field, con mejores espacios públicos, veredas, senderos, iluminación, arbolado y desagües, y una inversión superior a 14 millones de pesos. Se suma así otro complejo de viviendas Fonavi de la ciudad, que luce totalmente renovado gracias a las obras previstas en el Programa de Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial del Plan Abre, y la participación activa de los vecinos que avanzaron en la conformación de consorcios. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conoce todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción. Municipalidad de Rosario. Gracias por ver el video.